Acerca de esta generación nueva, verdad, la milenia como quien le dice, que son los que están creciendo en este mundo de la tecnología, del Facebook, entonces, como esta comunidad que es nueva, que ya acaba de, antes teníamos a la comunidad los baby boomers que le dicen, ya nosotros sobrepasamos esos números, entonces, como podemos cambiar el estereotipo que viene con esta generación, que estamos siempre pegados a la computadora, al celular, que no queremos trabajar, entonces, eso fue el tema principal que me tocó a mí compartir, como podemos cambiar el estereotipo, esa percepción, y educar, porque para la comunidad mayor, o sea, el no saber poder usar un teléfono que ahora es el iPhone, todo el mundo tiene, como tú puedes, o sea, tener esa conversación y poder cambiar ese estereotipo, que no es que no queremos trabajar duro, es que queremos trabajar un poquito más fuerte y más rápido que a como se está acostumbrado, porque muchas veces es, la educación es lo que falta ahí, verdad, es, ¿quién es un inmigrante? No nada más vienen de México, vienen de todas partes del mundo, pero lamentablemente se ha habido el enfoque entre México y los Estados Unidos, porque están tan cerca, con mis estudiantes, o sea, tenemos el DACA, ¿verdad? Entonces, trabajamos con los estudiantes también, porque muchos de ellos se fuzcan, porque dicen, estoy en la universidad, pero no voy a poder tener acceso a ejercer mi carrera, porque no tengo la documentación necesaria, entonces, tener esas conversaciones con negocios, con los líderes de la comunidad, y seguir trabajando con esas organizaciones que tienen acceso a la Casa Blanca, o diferentes lugares del país donde se hacen esas reglas. Uno se junta solamente con su grupo de personas, con las personas con las que se sienta a gusto, también como una persona viéndolo del otro lado, puede decir, no me van a aceptar a mí tampoco, es lo mismo, entonces, la inclusividad va con las dos, o sea, ya sea con el grupo de minoría, o con el grupo de mayoría, que en este caso es la mayoría blanca. La comunidad latina ha empezado a crecer, y en Minnesota, pues, se me hizo igual, o sea, que todavía hay un poquito de no entendimiento de qué es lo que tenemos que hacer, o sea, la mayoría es blanca, y hay muchas comunidades y personas que están viniendo aquí como a la universidad, entonces, ¿cómo podemos tener una conversación abierta sobre esas diversidades y esas personas que están viniendo a diferentes partes del país, ya sea por estudio o por trabajo? Y en Milwaukee se ha visto también que hay un crecimiento de la comunidad latina y afroamericana, y todavía padecemos un poquito de racismo cuando están segregadas las partes de la ciudad, entonces, en lo poquito que pude ver, no en el mall, pero en lo poquito que pude ver, sí vi un poquito que hace falta un poquito más de diversidad, como quien dice en la ciudad. Gracias.